Hola amigos del Chascarello Fácil, soy el señor Churros con Tomate y estoy aquí un día más para traeros a uno de mis amigos los juegos viejunos. En este caso os traigo un juego que ha sido producido en el reino de Etrulia y que hay una leyenda antigua y os puedo contar muchas cosas de él, pero como hay mucho texto muy largo, vamos a echarle créditos y vamos a jugar. Se trata ni más ni menos que de Darkseo, un juego que salió para las máquinas arcades y es una obra maestra bastante extraña y bastante graciosa de jugar, donde como podéis ver se ha abierto la puerta del infierno y del caos y del apocalipsis y la gente reza para que vengan unos héroes a salvarlos. Entre ellos tenemos a un mago, una maga en este caso, un rey, un bardo y un ninja. ¿Qué hace el ninja aquí? Pues no lo sabemos. Es igual, vamos a elegirnoslo. ¡Vamos, valiente guerrero! Bueno, este juego es un juego en vista isométrica en el que te puedes mover en las ocho direcciones y tienes un botón con el que disparas estrellas ninja. Te queda más ancho que largo ahí. ¡Chu, chu, chu! Como puedes ver, el ninja se queda más ancho que largo disparando las estrellas ninja. El caso es que su negocio, su business, del mal rollo, es disparar estrellas ninja. ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Vamos a dar a la seta! ¡Toma, toma, toma! ¡Setazo, setazo, setazo! Y el juego realmente es un juego de 1990, básicamente está muy apañado. Aquí tenemos trampa y, como podéis observar, las primeras pantallas son bastante facilonas. Aquí no vemos un pimiento, así que tenemos que asumir que estamos dándole algo porque, ¡eh! ¿Ves? Ya nos han quitado aquí un toque. Vamos a ver si conseguimos tocarle a la puta boca esa que se abrió y que parece ahí un poco su normaleta. Y aquí nos viene una seta. Las setas son unas porculeras, al igual que los esqueletos. Las setas son como una especie de cosas en las que van apareciendo enemigos, así random. Y una vez que nos llenamos la barra que tenemos en el lateral, como podéis ver, se llena la vida al tope. Vamos a seguir aquí destrozando. Si tardamos mucho tiempo en movernos en una zona, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa en todos los videojuegos de las recreativas, que tenemos como una especie de tiempo limitado. Así que si no lo cumplimos, nos aparece algo que nos intenta matar. En este caso es un fantasma súper chungo. Y aquí tenemos esta especie de baba, masa babosa, viscosa, gigante, que ya nos ha matado la primera vida. Pero bueno, por lo menos hemos conseguido matarla. Vamos por aquí, por donde están los zombies. Zombies, zombies, chaval. Un juego de mamorras con zombies. Joder, ¿por qué no lo he conocido antes? Cago en la leche. Pum, vamos a seguir matando a los zombies. La verdad es que el control no está muy fino. Es más, está bastante complicadete. Atinar siempre, apuntar al mismo sitio. Vamos a ir por el otro camino, porque parece que aquí hay muchísima gente. Hay muchísima gente, de hecho hay un cofre. ¡Ey! ¿Que aquí nos quieren matar? Pues vamos a matar a este. Y vamos a matar aquí. A ver si atinamos a darle. Sí, ahora mismo le estamos dando. Esta perspectiva isométrica tipo Diablo, pues está guay. Mira, una poción. Toma, tenemos un punto más de vida. Pues en el Diablo estuvo bien. La llevaron muy bien a cabo. Pero en este juego, en este caso, es muy difícil de llevarlo a cabo. Porque aquí ya me dirás tú cómo sabes a qué atenerte cuando se mueven las alpías. Eso que ha disparado, pues ya me dirás tú cómo sabes cómo tienes que esquivarlo. Así que me muevo por aquí y que sea lo que Dios quiera. Y le voy a las alpías desde lejos. Y aquí, evidentemente, empiezan a dispararte así al troche y moche. ¡Otra! Ya a cuatro alpías, cago en diez. Y a mí ya me han reventado todas las vidas. Y como podéis comprobar, me han vuelto a matar. Diré, ¿sois malos? Sí, yo normalmente soy un poquete malete. Jugando a estos juegos. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Que no es porque sea más malo o menos malo. Sino porque el juego está pensado en el que he llegado a un punto. Dios, ahora mismo llevo super arma especial de la muerte. Y infrarme a coger cosas. Te vas a hinchar a que te salgan enemigos. Como es el caso de la arpía esta de los narices. Que me va a echar magia. No te puedes estar quieto porque si te estás quieto te revienta. Y aquí seguro que hay bonus o lo que sea. Vamos a subir. Sí, me he curado. He bloqueado tu magia. No, ahora probarás mi poder. Pues, como os iba diciendo. El juego está pensado para que llegado a un momento aparezcan tantos enemigos en pantalla. Que seas incapaz. De esquivar todos los golpes que te van dando. Como en este caso el dragón. No me jodas tú. Que estás ahí quieto. No te da tiempo ni siquiera a moverte. Y te aparece el dragón y te dice. Hola, que soy un dragón. Que vengo aquí a tirar fuego por la boca. Los rayos. ¿Cómo sabes dónde te tienes que colocar para esquivar los rayos? No lo sabes. No lo sabes. Directamente te tienes que joder aguantarte y esperar. Y tragarte los rayos. ¿Dónde he bajado el dragón? Pues por ahí baja. Pues... ¡Yiii! Casi le doy. Vamos, que esto es una locura de juego. Aunque parece que está bien. Ahora tú me vas a tirar... Mira, con la cola. Pues si es con la cola, pues no está mal. Se relaja la música, pero no se relaja la música. Esto sí que es raro. Ahora estoy aquí en un punto en el que creo que me va a tirar rayos y me va a dar. Como estaba obvio. Vamos a continuar. Ya me queda poquito para pasarme la pantalla. Así que vamos a tirarle millas. Es lo que os he dicho. Que esto está pensado única y exclusivamente para que te mate. Y para que ha dicho dinero. ¿Te quieres pasar el juego? Pues... Si conoces algún vídeo en el YouTube de algún tío que se me haya pasado con un crédito, dímelo, por favor. Que yo no tengo ni idea. Esto es más complicado que todas las cosas. Bueno, y ahora nos hemos cargado dragón tirando a la estrella ninja. Y se le ha cortado la cabeza. Y empezaba a desmembrarse de forma bastante chunga. Y parece que hemos desbloqueado esta parte. Tú, 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 tú. Sí, señor. Y aquí está nuestra caería de amada que tenemos que rescatar. Y como no, se la llevan. Se la llevan. Siempre estamos igual, machos. Siempre es que las mujeres... Es que no tiene otra cosa que hacer. Nada más que dejarse secuestrar. Y dejarse secuestrar y dejarse secuestrar. Igual me toca los huevos de esa manera. Así que chicos, una vez que hemos visto... Este trozo del juego. Que para mí ha sido algo realmente impresionante. Voy a dejaros. Mi opinión del juego es que es una buena idea. Pero que evidentemente cuando se llevó a cabo no se pensó... Que podía ser un poquito más complicado de lo normal jugar. Así que... Que podéis echarle un vistazo. Pues... Si tenéis la paciencia suficiente. Y el dinero suficiente. O una mame con muchísimos... Con créditos infinitos. Pues os lo recomiendo. Si no disponéis de eso. Olvidaros completamente de este juego. Porque os va a dar más disgustos que otra cosa. ¡Ahí va! ¡El escarabajo este! Gráficamente está guay. Hay muchos enemigos. Hay un montón de cosas y tal. Y está guay el sonido. Pues... La verdad es que llega un punto en el que se repite la misma melodía. Y ya te la aprendes de memoria. ¡Tin! ¡Tiri! ¡Ti! 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 Y cansa. A mí me cansó. A mí me cansó bastante además. ¡Oh Dios mío! ¡Un pajarete! Vamos a reventar aquí las bocas estas que disparan. Le lanzamos un poquete y reventamos la otra. Muchas de las melodías cansan un poquejo. Porque evidentemente y aquí siempre es lo mismo. Así que nada. A mí el juego pues no os voy a engañar. Si os digo que sin estar mal del todo hay opciones mejores para jugar. Y... Y nada más chicos. Como siempre un placer estar aquí con todos vosotros. Nos vemos en próximos vídeos de mis amigos los juegos viejunos. Ya sabéis. Si queréis que juegue algún juego me lo podéis sugerir. Me lo podéis comentar. Me podéis mandar dinero por Paypal. Si queréis mandarme dinero yo os digo mi cuenta. Y encantado. De recibir el dinero que me mandéis. Y nada. Nos veremos en próximos vídeos de mis amigos los juegos viejunos. ¡Adiós!